A partir de marzo de 2017, el Colegio Santa Cruz de Unco presentará cambios importantes en su infraestructura. Así lo pudimos comprobar en la presentación oficial del proyecto que en tres etapas y de aquí al 2020, albergará en sus nuevas y modernas instalaciones cerca de 750 alumnos. En el lema institucional, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, el director del colegio, Miguel Rivera, y los socios de la Educadora Santa Cruz, estos últimos sostenedores del establecimiento, presentaron a los representantes de la comunidad educativa el proyecto de ampliación, mejoramiento y renovación de la infraestructura. Un anhelado sueño que desde hoy comenzará a tomar forma y que viene a dar respuesta a lo que el colegio hoy necesita. Esta remodelación y ampliación forma parte del proyecto Unco 2020, es decir, lo que la institución ha diseñado para los próximos dos años, y que da cuenta de los desafíos que han sido planificados en cuatro dimensiones, relacionadas con lo académico, educativo, en gestión e infraestructura. El proyecto de ampliación, mejoramiento y remodelación fue diseñado por el arquitecto y exalumno del colegio, Raúl Lucero, pensando en los requerimientos de un establecimiento moderno, que en tres etapas y de aquí al 2020, pretende aumentar la matrícula hasta 720 alumnos distribuidos en salas de clases para cinco cursos en el jardín infantil, dos cursos por nivel en básica y dos cursos por nivel en media. Así, y desde el 2016, el Colegio Santa Cruz de Unco trabaja en buscar el camino de cómo avanzar y prepararse para educar de mejor forma a los actuales y futuros egresados. El 2016, definido como el año de la resignificación, el presente año de la integración con otros colegios, para el 2018 se trabaja en la innovación, para el 2019 en el emprendimiento, y para el año 2020 como un colegio en órbita, de entender un establecimiento dinámico que se adecua a las necesidades y requerimientos del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!